¿Qué pasó, mis queridos amigos? ¿Cómo están? Miren este bigotete bien mexicanote Lo bueno creo que de usar el tapabocas, el barbijo, es que no te tenés que afectar Bueno, hoy día nos encontramos recorriendo el barrio Abel Amaya Así que ya mismo nos ponemos las pilas y vamos a ver qué tiene para procesar este tremendo barriazo A primera vista el barrio tiene muchas subidas y bajadas Está ubicado en la zona noroeste de la ciudad de Trelew Wow, casi dejo el pulmón en una subida tremendo Hoy es un día muy nublado, mis queridos amigos, en la ciudad de Trelew Corcovado y Esquel, vamos a ver qué hay por acá arriba Quédense ese auto, ¿qué le pasó? Se ve que lo han prendido fuego, no sé, está todo desarmado Wow, sí, lo que no puede faltar es un vinito a toro Bueno, mis queridos amigos, creo que el barrio Abel Amaya recibe su nombre por el señor Mario Abel Amaya Que en su momento creo que fue oriundo de Dolabón Y fue un abogado y político perteneciente a la Unión Cívica Radical para ser más exacto Lo que pasó con este señor fue que, bueno, fue una de las tantas víctimas de la era militar El cual fue desaparecido, torturado y le quitaron la vida La verdad que algo muy loco yo creo que el barrio debe a este señor que perteneció al Chubut Y que fue parte de los diputados nacionales Con un autoservicio del barrio, un mercado de autoservicio del barrio Estamos en la calle Río Negro y Epuyén Lo mismo que con el barrio Inta, este barrio posee nombres de localidades de la meseta La verdad que muy tranquilo el barrio Amaya Por el barrio nos encontramos con estos bidones Creo que estos bidones los hemos visto en el barrio La Caja Si no viste el video seguramente por acá arriba o por allá te va a salir la tarjetita del barrio La Caja Estos bidonazos, qué extraño, qué particular Estamos en la calle Gangán y Río Negro Chequense lo que son calles bastante chicas Tenemos una parte de tierra Y por acá abajo ya comienza el asfalto El barrio está ubicado en las alturas Así que como ustedes pueden ver son muchas subidas y bajadas Quiero saludar a nuestro querido amigazo Guanchu, guanchunado que me dijo Miguelito Recorre el barrio Amaya Aquí estamos, este video es para ti amigo Estamos esquivando ramas Y al señor Lucas Méndez Lucas Méndez que nos estuvo diciendo Miguelito, saludame en tu próximo video Los saludos han sido dados mis queridos amigos Acá nos acabamos de dar cuenta que estamos en el límite con el barrio Inta Allá se puede ver una escuela Que pertenece a barrio Inta Están citando el barrio Amaya La verdad que se ve muy bonito Miren aquí el sauce allá A lo lejos Es como un estilo Campirano se podría decir Bueno, como decía, este barrio limita con El Inta Ese barriazo que recorrimos Por si no viste el video Lo vas a ver a continuación Va a saltar la tarjetita por acá arriba O por allá arriba O por acá Así que, miren Estamos en Paso Indio y Río Mayo Vamos a ver Río Mayo Vamos a escalar esta pequeña montañita Este barrio es que Podés divisar Al estar en las alturas La zona sur del barrio de Trelew La verdad que es una vista muy bonita Hay una de las calles principales Igual que tienen hechos Que por la noche Es genial Porque me ha pasado de bajar con el vehículo Y ves todo el árbol de luces Digamos, todas las luces de la ciudad encendida Y es una postal muy bonita Seguimos transitando Ven lo que le digo a las alturas Pueden ver los techos de las casas Allá al fondo una bandera argentina Patriotismo está en este barrio Mis queridos amigos Lo que sí se puede apreciar Son muchos perros Espero que no me ataquen Me han estado mirando de manera muy sospechosa Pero hasta ahora Es zafado El mordiscón no ha llegado todavía Firulais ¿Qué pasa? Firulais Uh, mirá Ya está Está preparado Piense esta vista Y allá podemos ver La zona de chacras Vaya cosas curiosas Que han estado pasando últimamente Yo soy uno de los que utiliza mucho La red social Facebook Y se ha visto minada Pero minadísima En estos últimos días Con memes del señor Ministro de Seguridad Hablamos de señor Mazzoni Colgándose de una soga Lo he visto con la cara de Miley Cyrus Lo he visto con la de Tarzán Y la verdad es que me llamó mucho la atención Creo que estamos ante La aparición de nuevo influencer En la ciudad de Tereleu Así que ¿Qué les parecería gente? Si invitáramos al señor Mazzoni A recorrer los barrios Con Miguelito Explora Que esté Mazzoni Y Miguelito Explora Acá por los barrios de Tereleu Eso sí Tranquilo Sin molestar a la gente Sin reventar portones Sin hacer absolutamente nada loco Sino recorriendo Y haciendo preguntas Una iglesia Majanahid Eso es algo Pero Que siempre ha estado presente En los barrios De la ciudad Son las iglesias Tiene lo que es esta calle Estamos en la calle Lago Pueblo Y Río Negro Hace todo un interconectado Vamos a hacer una vuelta 360 para que lo vean Por la calle Río Río Lago Pueblo Creo que es Lago Pueblo Son como pequeños callejones La verdad que hoy el día Está acompañando No Está tan lindo Como Los días anteriores Que han sido prácticamente Días primaverales Con temperaturas Súper agradables Pero Por lo menos Todavía no se ha Largado A llover Tenemos los típicos Grafitazos Estamos en la calle A Paso de Indios Paso de Indios Fíjense cómo Se van conectando Una calle con la otra La verdad que no se volvería Como una especie De laberinto Si tuviera que venir Acá de noche Creo que me terminaría Perdiendo Necesitaría un GPS Especial Entramos con otro Callejón Tiene ese árbol Gigantesco Debe tener años Creo que el barrio Amaya Es uno de los barrios Más antiguos También que hay En la ciudad de Terleu Que inició Como todo barrio Con un asentamiento Y hoy día Se ha convertido En lo que vemos Todo un barrio Hecho y derecho Estamos en la parte Baja Del barrio Amaya Por allá se puede ver La zona de Chacras Y la ruta Que te conecta Directamente A Gaiman Por la zona baja Esta es una De las avenidas principales Tenemos muchísimo Tráfico hoy Con una herrería Miren lo que son Estos trabajos Esa parrilla Es el chilengo Miren que se se viste Wow Impresionante Muchero para plancha Wow Cuanto talento Hay en este lugar Así se ve La parte baja Del barrio Amaya Acá pueden ver La zona de Chacras Y esta es la avenida De doble mano Que tenemos Se quedan su esa Antenota De telefonía celular Esta subida De esto es lo que hablaba Así que vamos A subir esto Caminando Yo prácticamente Me estoy acostumbrado A caminar demasiado Pero vamos a hacer El reto Del escalador Así que A darle Bueno chicos Así se va A ver Lo que es Esta subida A mis espaldas Wow Mucho tráfico Un barrio La verdad Que muy sorprendente Porque ha crecido Muchísimo Si bien como les decía Comenzó como un asentamiento Esto se ha convertido En toda una especie De metrópolis Les digo Que me estoy quedando Sin aire Ustedes Mis queridos amigos Como llevan Esta cuarentena Que ya está desapareciendo De a poco Yo creo que ya Prácticamente Estamos En el final Porque nos estamos Acercando a septiembre Ya comienzan A sentirse temperaturas Mucho más agradables Así que Creo que Esto no va a durar mucho Le doy vida Hasta el 31 de agosto En su momento Se lo dije En el video de la calera Si no vieron El video de la calera Acá arriba O acá va a aparecer La tarjetita De la calera Yo no sé cómo hace Admiro mucho La gente que camina Que camina demasiado Porque Está totalmente Acostumbrada Así se ve A mis espaldas Esta super subidota La verdad que No me gustaría Bajarla en bicicleta Ni mucho menos Quedarme sin freno El golpazo El raspazo Terminas pelado Prácticamente Menos cardio Que gordito Bien Así se ve la ciudad Hacia atrás Las alturas Del barrio Amaya Esta es la calle Que yo le hablaba Se ve espectacular Por las noches Se ven todas las luces Debajo de la ciudad Se ve muy bonito Todo Hemos llegado arriba Ya podemos ver la luz Si estaríamos nosotros Observando la zona baja De la ciudad Recuerden Mis queridos amigos Estamos en el barrio Abel Amaya De la ciudad De Trelew Terminando por el barrio Chequeate esto Chequeate lo que es Esta calle Llegas a venir en pedo El golpe que te das El golpe Uh Miren lo que es esto Mis queridos amigos Chequense lo que es Este grafitazo Callejeros Los redonditos Wow Cuanta prolijidad Mirá lo que es esto Viejas locas Espectacular La verdad que en el barrio Amaya Hay talento Vamos a bajar el escalonazo Para poder filmarlo bien Alguien estuvo Pasándola bien anoche Bueno Vamos a bajar por acá A ver Les digo que esto Chequense lo que es esto Hermoso el barrio Abel Amaya Y así se vería Este super grafitazo Que han hecho Los cracks Los ídolos De este barrio Muy bonito La verdad que a mi me gusta Mucho el rock nacional Y me encanta ver Este tipo de arte Estamos con una casa Que vende productos De limpieza Lavandina Detergente La verdad que esto Es esencial Hoy día Que estamos Con esta pandemia Con este Este maldito virus La limpieza Es algo primordial Mis queridos amigos Río Negro 3445 Venden Productos de limpieza Otro grafitazo Miren lo que es esto Wow Que calidad Nos encontramos Nos encontramos Con una peluquería Peluquería Zulma Estos cracks En el Amaya Tienen peluquería Propia Con un todo suelto Miren como se ve La parte sur De la ciudad Voy a insistir Estamos en las alturas Prácticamente La zona más alta De la ciudad De Trelew Allá abajo Se puede ver Creo que es Una especie De sala de barrio Un centro periférico Del barrio Amaya Si se escucha un poquito El viento La verdad que Se está sintiendo Ha comenzado a soplar El viento patagónico Nuestro querido viento De cada día En esa reliquia Ese pitito Lo va a subir Lo sube ¿Qué dicen? Lo sube Lo sube Se la banca El motor Fiat El mejor motor De automóviles Queridos amigos Nos encontramos En la calle Daleoso Estamos en El microcentro De La Maya Encontramos Con un autoservicio Que no dice el nombre GBJ Creo que dice Bueno vamos a seguir Caminando por el barrio Esto de a poco Está aumentando La temperatura Acá Hoy hace mucho frío Creo que ya Es hora de que salga el sol Y acá que tenemos Un mercado Y carnicería Carina No sé si se podrá ver Porque la imagen Se ve muy oscura Es que está tan nublado Que ingresa muy poca luz Al lente de la cámara Soy el rey Del universo Miren lo que es Esta vista Con la gomería Arlin Miren lo que son Esas zapatillas Hay de todo Zapatillas Valde Una caja Un avión Hay de todo ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ha pasado? Nos topamos Con el barrio Memfa Así que mis queridos amigos El barrio Parecía grande Pero se me hizo Bastante corto el recorrido Estamos en el barrio Memfa Y en el límite Absoluto Así que no vamos a cruzar Para el otro lado Porque vinimos a visitar El barrio Abel Amaya Arriba Amaya A nuestras espaldas Le vamos dando fin A este videazo Ustedes como siempre No olviden suscribirse Darle a like Compartirlos con sus amigos Y si son nuevos en el canal Sean bienvenidos A Miguelito Explora Esto ha sido todo por hoy Así que no se olviden De suscribirse Nos vemos en la próxima Mis queridos amigos Adiós